¿Cómo estáis? ¿Estoy entrenando? ¿Estáis bien? ¿Estáis correctos? ¿Estáis vivos? ¿Estáis alegres de vivir? ¿Todo bien? Vamos a jugar uno. Se lo desarmo y lo vendo a las piezas. Me chamo a cabezas. Vale, es el momento. ¿Quién es mi compi? Vale, vale. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Eso va a hacer. No, no, no lo he hecho mal. A ver. ¿Sólo hay estas trampillas ahí? Joder, no me ha matado. No me ha matado a nadie, ¿no? Vale. ¿Dónde? No sé, porque el cadáver no me salía. Veía solo el cartel de report me salía. ¿Pero en qué sala entonces? Cerca de la sala donde pasa la tarjeta. ¿En admin? Sí, admin. Sí, sí. Justo en la hoja de cafetería. ¿Pero había alguien ahí? Ahí hace un 5 minutos, bueno, hace como 20 segundos éramos 800, pero no se veía ni idea. Yo estaba ahí. Yo estaba en el 5 minutos. Yo estaba en el 5 minutos. Yo estaba en el 5 minutos. Yo estaba en la parte de arriba. Sí, me he metido a la luz, pero como había tres personas en la luz, me he ido para arriba. Digo, ¿para qué voy a estar ahí? Me he ido para arriba a hacer las misiones que hay allá arriba de la electricidad. Bueno. Si muero, ya sabéis. Bueno, os acosto porque estábamos todo el rato dando botones. Sí, sí. Claro, es que si se mete mucha gente ahí, estáis todos tocando los botones, es imposible ponerlo. Bueno. Bueno, yo no entiendo nada, claro. Yo no puedo la electricidad para el final, así si somos pelotón, vamos y las acabamos. Que me da mucho miedo yo ahí solo. Esa es la sala de ejecución. Que matamos a una persona y reportamos a Bernie, es la idea. De hecho, voy a pegarme a él. Espero que entienda la estrategia, ¿eh? Va a ser una locura. ¿Jugar a Remusix? No lo sé. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. A Bernie metiéndose por una trampilla. ¿Cómo? Acabo de ver a Bernie metiéndose por una trampilla y confiándose en mí. Mentira. Mentira. La acabo de pilla metiéndose por una trampilla y hay dos cadáveres. No echamos a un impostor, ahora perdemos, ¿eh? La palabra de Bernie contra de Miguel. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Pero a ver? En plan, has reportado al cuerpo, ¿no? ¿O le has dado al botón? No, le da al botón, le da al botón. Es que han muerto dos personas, ¿no? Sí, sí. Por eso yo... Dos cadáveres y he visto a Bernie metiéndose por una trampilla. Yo, vamos, le voto porque es lo que he visto. Si no es él... Yo creo que son Miguel y Capricornio. Es que... No, eso ya no voy a hablar. Siempre me matan, hijos de puta. No, yo creo que Capri no es. Capri no es. No, yo creo que Capri no es. Joana vista. La pregunta es... ¿Es Miguel? Sí, pero es... Pero, vamos a ver. Es que... Si Miguel está acusando a Bernie, no creo que sea... No creo que sea acusación entre ellos. Si soy yo... Mira, yo he visto a Bernie. Le echamos sin... Si... Es un fake o lo que sea. Como aún quedamos cuatro. No, no, no. Porque si le echamos, si no, se ganan automáticamente. Ah, claro. Para mí solo es dos igual. Nada más que... Miguel se está haciendo... El inteligente... Yo voy a matar. Yo voy a votar a Mewel. Para que no sospechemos de él. Yo voy a votar a Mewel. ¿Qué cojones? O sea... ¿Qué cojones? Es que me fío... Me fío cero de ti, Miguel. Pero cero de plata. 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 No hay confianza. Eh... Bueno, yo no sé. Estoy indeciso. Bueno, le sabemos que a Bernie. Pero después el siguiente va a ser Mewel. Bueno. Pues nada. Vaya por dios. Es que le vamos a... Bueno, si... Ya veréis. Ya veréis. Que yo sé lo que he visto. Y ca... ¡Vaya! Te he salvado, Mewel. Te he salvado por el... Por... No he hecho express. Ha sido pito pito colorito. Vale. No creo que haya... Ganada. Tan... Mute. Lo que pasa es que me tengo que hacer un... Dijo. Tijo. ¡Suscríbete! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Tengo que matar a alguien. Tengo que matar a alguien que se acaba. Esta es la jugada maestra. La jugada maestra. La jugada maestra. He sacrificado a Berni. Espero que Berni me perdone. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué has acusado a tu propio compañero? Qué fácil que es engañarte. Nadie va a sospechar de alguien que acusa a su propio compañero. ¿Ya ves? 612 IQ, 600 IQ. Yo te he escuchado mucho también. Nadie me ha chocado. Berni, perdóname. No, no. La doble baja. A mí me ha hecho perfectación. Doble baja. La curso. Se me quedan tres. ¿A poco que mate a dos? Apañado. Guadum, tío. Apozo. Capt påboldом Datad Grant. Reviewed by Olenco TV. Let me know. US personal natad train. Epeute. Number 2. Attract mini. Let me know. ¡Suscríbete!